Bueno chicos, aquí estamos una vez más Bueno, antes de nada vamos a seguir el pájaro este A ver si me va a decir algo importante ¡Pájaro! Ah, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, amigo! Me está trayendo aquí al bambú Vale, vale ¡Mierda! Sale aquí mi memoria de Potori ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Chino? Mira, mira Chicos, avisaos que dais, eh Si veis algo movéndose, tranquilo, soy yo, soy yo Ahora sí, una vez limpiado el cuello del pavo Vale, chicos, vamos a hacer uno de los relatos míticos, ¿vale? Que se trata este de aquí, ¿vale? Este, la maldición de Uchisine Y con él vamos a poder obtener, como veis Estas flechas explosivas y el arco largo Además de un aumento de leyenda medio Así que es importante que hagamos esta misión y quiero hacerla con vosotros Ah, un palacio de emperador Un demonio alado El alquero más afamado de la época O sea, hay un Legolas chino Un arco bendecido por los Kami Cuando el demonio regresó, el chino estaba dispuesto Arco largo Alcance de sus flechas Se hizo ahí Pupa en el culete Disparó una sola flecha Que es mi mal Le metió ahí toda la flecha por todo el corazón Al demonio, ¿no? Ah, y este maldijo a Uchisune Empezó a ver demonios por doquier Y claro, como era un fruto Legolas Decía, venga, flecha pa' aquí Pum, flecha pa' allá Pum, venga ¿Qué? Y se puso ahí a matar a todos Vale O sea, la gente ya se chinó De que estuviesen matando ahí a todos A los perros, a las cabras, a los tíos Y al final acabó cascando de viejo Y bueno Y ahora tenemos que encontrar el arco oculto Y tenemos que encontrar el arco oculto Matademonios Ojito, cuidado Ojito, cuidado Que este arco puede ser buena verga Vamos a encontrar este pedazo de cacho de trozo De arco maldito matademonios, ¿eh? ¿O qué? Ojito Que vamos a entrar en esta tumba Vamos a entrar dentro de la tumba A ver qué se cuenta por aquí A ver Hostia, ¿qué? ¿Dome Rider, tú? Vale Examinar ¿Esto qué es? Una isla rodeada de flores azules El arco de Ochitsune Quizá esté aquí Vale Hostia, qué susto Todas las flechas estas de fuego ¿Y tú cómo sabes de qué yo estaba buscando en Ochitsune? Igual es porque salgo de la cueva De donde estaba Corre, corre, huye ¡Ahora! Tenemos que encontrar la isla esta Que la isla esta Entiendo que estará por aquí Porque tenemos que seguir Las muñeteras luces azules estas Que parece ser que eran el fetiche del tío este Mira la cantidad de barcos que hay, ¿eh? O sea, estos que eran mongoles O eran El ejército de Jerjes, tío A ver O sea, desde luego Si no hay sitio en la isla Para tanto chorizo, tío ¡Hombre! ¡Cerdo! ¡Joder! Cago en la mar ¡Qué pesados que sois, tío! ¡Hala, venga, va! ¡Que ven, ven! ¡Que hago jamón jabugo contigo también! ¡Ven, ven! ¡Acércate! Solo por tocar los huevos ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala al plato! ¿Qué vas? ¡Señor! ¡Señora! ¿Está usted bien? ¿Le ha matado el señor Ochitsune? ¡Eh! ¡Es eso! ¡Es esa isla! Pero primero Al santuario ¡Joder, la virgen, tú! Vaya camino Para ir a recoger Un talismán de mierda Ya puede ser bueno Este talismán Me tiene que dar Pues, eh Inmunidad Ante todos los peligros Eh Anti-irritabilidad culera Y todo, macho Porque va a estar jugándome el cuello Así, de esta forma por él Si es que veo allí encima algo, ¿no? ¡Vale! ¡Perfecto! Pensaba que estaba yendo por un talismán Y resulta que estoy yendo aquí ¡Olé! Lucho sin querer ¡Vamos! ¡Po, po, po, po! Rezar en el santuario Y si rezo Me cae por, eh Oración divina Un escudo, supongo, ¿no? Talismán de o con... Vale Cago en la puta Que es bueno, eh Pero... Joder ¿Era aquí donde tenía yo que venir? ¿O es allí? ¡Es allí! Joder Por aquí hay saco de flores azules Desde luego el tío Se curró el esconder el... El arco, ¿eh? Se lo curró pero bien No, pues cuando den las 12 de la mañana Mira al este Y cuando veas que pasen tres pájaros amarillos Y que tienen los tres... Los... Las alas de... De color... Izquierdo Del lado izquierdo De color verde Pues entonces tendrás que descifrar un jeroglífico Que te salte justo un poco la sombra Que en... Chicos, no sé Puedo recuperar ahora vida así ¡No, tío! ¡Pero qué mentira! Esta... Esta postal No se ve excesivamente bien Para el tiempo que llevará en esa tumba O sea, he visto postales que las compras en el kiosco Para regalárselas a un amigo Que llegan peor Cuando se las das a él que esto Contra otra postal Una montaña rodeada de ruedas ¡Ay, mi madre, el bicho! Ahora tenemos que buscar una montaña ¡Hostia! ¡Qué pesado! Seguro que es este monje de mierda El que tiene el arco, tío Estoy siguiendo sitios para nada Y seguro que es ese Mira qué pedazo de cacho de trozo de arco Me lleva este, tío ¡Ah, ya sé! Ya sé dónde Vale, estamos en la... Estamos en la zona Vale Yo creo que estamos ya, ¿no? Esta es la montaña Donde tengo que llegar ¿O no? Una montaña A la que le cubren Le salen ahí en plan Flores por todos lados Bueno, obviamente tiene pinta de que esto Igual sí es Porque aquí parece que hay... Aquí parece que hay cosas Es más El arco tiene que estar por aquí Vale, sí, tío, tú Lo dejaste, tronco Súper escondido, ¿eh? O sea Mirad esto Pero vamos Yo podría haberlo escondido Mira, si parece la Nimbus 2000 Ahí estás Cógelo Tómalo, cógelo Y ahora es cuando llega el tío este El arco de Chichune ¿Qué pasa? Me han drogado El arco está maldito Pasarán los últimos días Viendo la muerte ¡Bueno! Coge un arco maldito ¡Que era de verdad! ¡Dulo de demonios! ¿Este era Chichune? ¿El tío este? ¿El bastardo? ¿Cómo que dulo de demonios? Mira, te voy a meter una flecha Por todo el culo Que ya verás tú El demonio que te vas a convertir ¡Ah, vale! Tengo que matarte a espada Vale, vale Súper correcto Venga Cuando quieras Nos metemos aquí unos viajes Que ya verás tú lo que te va a gustar Ya va Venga, ven Acercate Acercate otra vez Venga Mira, demonio ¡Ja! 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 Mira como guarda la espada Ahí va Me has hecho fupa, ¿eh? Toma el cortajo Que te voy a meter Hoy Me hace pupa Me está haciendo pupa Pero ya está Este está hechísimo Este tío está Hechísimo ¡Ja! No lo contabas con eso ¡Ja! 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 Mira, voy a terminar contigo ¡Ah! No puedo tirarte pinchos Porque si no ya verás El viaje que te metía ¡Hala! Te clavo el pincho Y arreglado ¡Listo! Hemos ganado un demonio Hemos matado a un demonio Teóricamente Rodeado de 800.000 pájaros Pone así un poco el cuchillo O sea, el pincho Y igual te matas Algunos cuantos pajarillos Y puedes sacar unas plumitas ahí Buenas Para hacer unas buenas flechas Pero bueno ¿Ya está? La maldición de Ochitsune ¡Ojo! Ya está Tenemos el arco ¿No? ¡Lo hemos completado! ¡Ole! Punto de técnica Hemos conseguido todo ¿No? Vamos ¡Ahí está! Arco largo Vale Y flecha explosiva Se dispara con el arco largo Explora Vale, vale, vale Pues ahí está El arco Este es el largo O sea, este es el largo Que tarda una eternidad más Y luego este es el corto Vamos a mirar los dos aquí Aquí Tenemos el arco Largo Bien Bien chingón Y el corto Bueno chicos Espero que os haya encantado el vídeo A mí me ha encantado encontrar este arma Y nada Ya seguiremos subiendo más cosillas de Ghost of Tsushima Muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando últimamente el canal Porque de verdad que el canal ahora mismo está yendo muy para abajo Pero bueno Yo he sido muy contento con lo que subo de esto Así que Aquí seguiremos Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en próximos vídeos chicos Hasta la próxima Adiós Can't get enough of you A pair of jeans a shirt or two We didn't pack us if we went and going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting up